Te ves muy parecido la verdad. Me falta la barba. Me voy a dejar la barba. Encuentra las diferencias. Qué bárbaros. Qué imaginación. Nos faltó una boinita. Te vamos a traer una boinita. Con esa playera. Carísima. Carísima por cierto. Aquí se me fue el fondo de ahorro familia. Chau.